en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias Muy buenos días seguidores de Onda UNED al ser las 11 y 21 de la mañana de este 26 de junio de 2020 hacemos este enlace con ustedes les damos la bienvenida tendremos en este momento un comunicado con la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED con respecto a la ya conocida por ustedes posposición o postergación del proceso consultivo para elegir al director o directora de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la UNED estamos con las personas integrantes de la comisión electoral de la escuela tenemos con nosotros a Mildred Acuña Sosa ella es la coordinadora y representante de cátedras y coordina pues como decía esta comisión está con nosotros también Romy Acuña Ramírez ella es la representante de carreras don Ricardo Villalobos Paniagua representante de profesores Stephanie Herrera Rojas representante administrativo y Laura Salas Espinosa representante estudiantil así que les doy la bienvenida y para iniciar con este comunicado nos va a hablar en este momento Romy Acuña Ramírez representante de carreras en esta comisión así que le damos el pase a Romy gracias por estar a toda la comisión con nosotros Muy buenos días los inscritos miembros de la comisión electoral de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la comisión 2020 con base en las funciones electorales que nos atañen y en proceso de consulta y en virtud del principio de obediencia considerando la interpretación literal realizada por el consejo universitario según los acuerdos CEU 2020-323 CEU 2020-350 y CEU 2020-351 principalmente la sesión 2806-2020 artículo 5 inciso 3 celebrada el 4 de junio del 2020 en concordancia con los criterios de la oficina jurídica números OJ 202-193 y OJ 220-205 teniendo como finalidad y objetivo lo que el mismo consejo universitario determinó garantizar la mayor participación democrática y objetiva de los funcionarios de la universidad colaboradores de la escuela para que la recomendación que se haga al consejo universitario sea el mejor reflejo de su voluntad cierro comillas en vista de lo anterior se traslada la fecha de consulta para la oficina para que la oficina de recursos humanos la vicerectoría académica y la federación de estudiantes puedan realizar las incorporaciones correspondientes al padrón A-B tal y como lo establece el procedimiento les estaremos informando la nueva fecha de consulta cuando se haya cuando haya sido aprobada por el consejo universitario y asimismo estaremos programando dos actividades para que las personas candidatas puedan compartir sus propuestas con toda la asamblea y sus propuestas de plan de trabajo muchas gracias gracias Romy Acuña ahora las palabras de la coordinadora y representante de cátedras en esta comisión electoral Mildred Acuña Sosa bienvenida y gracias Mildred Mildred no le estamos escuchando si por favor puede buenos días muchas gracias gracias por la oportunidad don Daunet y también a todos los que nos están escuchando si debido a esta interpretación auténtica del consejo universitario se da la apertura a que participen en esta consulta todos los funcionarios de la UNED que tienen propiedad en la escuela y que en el momento que se realiza la consulta independientemente si están conformando el padrón de funciones en la escuela o en otro departamento también pueden participar en la consulta todos los funcionarios que tienen propiedad en la universidad pero que realizan al momento de realizar este padrón su asignación está en la escuela de ciencias sociales y humanidades también es importante mencionar que pueden participar en esta consulta todos los funcionarios incluidos en el punto 1 y 2 que pertenecen tanto a carrera administrativa como a carrera profesional Laura nos podría ampliar un poquito más en qué consiste el último punto entonces le damos la palabra ahora a Laura Salas Espinosa ya es la representante estudiantil en esta comisión electoral adelante Laura buenos días gracias a onda UNED y a las personas que nos escuchen es importante tener en cuenta que una vez que se incorporan más personas al padrón de funcionarios también se debe hacer con el padrón electoral de los estudiantes esto corresponde a un 25% y es deber de la representación y de la de la federación de estudiantes incorporar la cantidad equivalente para que se pueda cumplir con ese 25% del padrón electoral estudiantil una vez que recursos humanos ya nos envíe la información final del padrón de las personas que se van a incorporar en funcionarios para así saber posterior cuántos estudiantes se deben de incorporar al proceso perfecto Laura muchísimas gracias la consulta es este para ver si precisamente tal vez lo más específicamente posible las personas que tengan como interés en ver si pueden ser admitidos en el padrón que tienen que hacer bueno primero deben escribirle a la comisión al correo de la comisión c e slash medio e c s h arroba un punto ac punto cr e indicarnos que tiene propiedad en la UNED y que trabaja con la escuela de ciencias sociales y humanidades o que tiene propiedad en la escuela de ciencias sociales y humanidades y trabaja en alguna dependencia de la UNED o inclusive si es funcionario de la escuela si es tiene propiedad en la universidad verdad en la UNED en general pero que es profesor 32 bis en la escuela de ciencias sociales y humanidades pero si es importante que nos envíen esos correos antes del viernes para poder coordinar con recursos humanos la inclusión el análisis y la inclusión perdón José no te escuchamos gracias gracias les recuerdo el correo es ce guión medio e c sh arroba UNED punto ac punto cr c e guión medio e c sh arroba UNED punto ac punto cr es el correo de la comisión para que estén atentos cuando tal vez este Mildred cuando decís antes del viernes te referís a hoy o te referís al otro al otro viernes perdón sí no al lunes más bien de hoy al lunes de hoy viernes al lunes que nos envíen los correos ok entonces ya lo saben por favor envíen el correo antes de este lunes tienen el fin de semana para hacerlo así que no se queden sin hacerlo para que puedan ser incluidos en esta en esta en este padrón verdad también si alguien nos quedan pocos minutos para este comunicado pero si alguien quiere hacer una pregunta en el chat de la transmisión en facebook que por favor lo haga en este momento tenemos también qué pasa nos preguntan acá con la veda electoral ok antes de esta reunión de esta participación acá tuvimos una reunión con los candidatos y si efectivamente vamos a tener una veda de aquí al otro viernes esperando Dios mediante el jueves ya el consejo universitario tenga el calendario propuesto para su aprobación entonces la idea tal y como dijo Stephanie o Romy ya no me acuerdo qué pena vamos a tener dos programas dos actividades programadas con ellos para que tengan la oportunidad de compartir con toda la población los planes de trabajo y todo más ampliamente pero si vamos a realizar dos reuniones formales con ellos para que ellos tengan la oportunidad de conversar un poco con los votantes inclusive con los bueno los funcionarios en general voten o no voten pero pueden hacer este propaganda o no digamos no vamos a tener una veda hasta el otro viernes teniendo en cuenta que el el término de la dirección de la escuela de ciencias sociales estaba determinada para el 16 de julio eso también se pospondrá bueno no precisamente verdad porque la idea es poder hacer el en estos 15 días poder comenzar a bueno primero hacer el padrón que recursos humanos pueda colaborar con eso bueno y todos los que nos están escuchando y todos los funcionarios en la UNED que consideren que tienen el derecho al voto con estas características y hacer el tener el permiso del consejo universitario y hacer la primera consulta si tuviéramos que hacer una segunda consulta estaríamos muy al filo sí de la fecha en que en que finaliza se finaliza este periodo de la dirección verdad entonces si estaríamos como al filo pero no o sea esperando que no se complique nada para que no sea no se extienda más verdad los los lapsos de esta este de este proceso de consulta y bueno ya ustedes nos explicaron ampliamente que depende mucho de los procesos internos de la UNED del consejo universitario de recursos humanos pero hay algún tipo de estimado de cuándo podría realizarse la votación alguna fecha tal vez aproximada o no sé si ustedes sabrán bueno tenemos por lo menos proyectado que con estos trámites administrativos podría darse entre 15 días verdad pero no podemos darle la certeza dependiendo de todas estas de todas las solicitudes que vamos a llegar y que el tiempo que pueda tener recursos humanos para tramitar esto de forma correcta verdad inclusive darle el tiempo a la federación para que también de ellos puedan hacer las formas las cosas como corresponden entonces yo creo que lo principal en este caso es trabajar de la mejor manera para cumplir en tiempo y forma pero también garantizando la transparencia en los procesos perfecto tengo por acá que se nos han conectado recientemente más personas entonces antes de cerrar reiteremos quiénes pueden ser incluidos y qué deben hacer brevemente para las personas que se acaban de conectar sí tienen posibilidad de votar en el proceso de consulta todos los funcionarios que tengan propiedad en la UNED y que laboren en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades todos los funcionarios que tienen propiedad en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que laboren en otras dependencias todos los funcionarios UNED que realicen 32 BIS en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en el caso de los estudiantes se pueden empadronar más o tiene que ser los que los que ya había determinado en una primera en una primera solicitud la FEUNED y que la FEUNED incorpore de la misma forma que hizo el proceso anterior este casi que sorteando algunos de los espacios en el padrón bueno esto es competencia directamente de FEUNED ¿verdad? y entonces ellos sí determinarán cómo lo hacen sí entiendo ellos ya habían hecho el empadronamiento y sí tienen muchos estudiantes empadronados recuerde que a pesar de la lista amplia que hayan de personas que se hayan empadronado como estudiantes FEUNED sólo podía tomar en cuenta el 25% de los estudiantes el 25% del padrón de funcionarios y ellos establecieron a lo interno el mecanismo para hacer esa selección entonces también por respeto a FEUNED ellos determinarán cómo lo desarrollan y también cómo lo informan pero si un estudiante no estaba empadronado ya no puede empadronarse o también eso depende de FEUNED sí yo no yo no me metería en eso yo sí consideraría que nosotros ayer notificamos digamos el traslado y la información que les hemos comunicado a ustedes inclusive lo hicimos a FEUNED pero no puedo ampliar eso porque recuerde que a lo interno de cada dependencia o de cada organismo se trabaja de una forma y somos respetuosos del trabajo que realiza cada uno nos preguntan para acá una vez efectuada la votación cómo se nombra a la persona directora de la escuela bueno hay un procedimiento que establece verdad que es una la persona que tenga por lo menos el 40% de los votantes verdad y además también que sea mayoría más uno pero si quieren saber el reporte se hace de forma casi inmediata porque las votaciones están planteadas en electrónicas verdad entonces eso es casi inmediato pero recuerde que tiene que llegar a ser avalado por el consejo universitario ahí ahí se nos cortó un poquito la señal al puro final tiene que ser avalado por el consejo universitario sí la comisión hace el reporte bueno cierra lo de las votaciones le reporta al consejo universitario en un lapso de dos días después de las elecciones dos días hábiles y ellos ratifican o bueno ellos son los que hacen la aprobación final de la persona que sea que ha obtenido los votos verdad perfecto perfecto sí nos nos comentan desde la representación estudiantil se hace por sorteo por transparencia ese es el comentario que nos hacen no sé si bueno me parece que antes de darle el cierre a don Ricardo no sé si quieren agregar algo más este en cuanto a los procedimientos y si no pues entonces le damos el pase a don Ricardo Villalobos representante de profesores quien tiene también un mensaje final adelante don Ricardo entonces muy buen día atendiendo agradecidos a la presencia de ustedes a través de este medio y con la cordialidad que en ustedes siempre ha sido evidente y notoria nosotros en la comisión les agradecemos muchísimo creer en nuestra sensatez nuestra honestidad y nuestra cabalidad en este proceso que que lo que busca o a través del cual hemos buscado sea el más justo y el más nítido nosotros nosotros les agradecemos de igual forma su confianza les agradecemos ello porque con esto ustedes nos privilegian es a ustedes a quienes nos debemos les solicitamos muy fehacientemente confíen en nuestro trabajo hemos sido muy cabales con ello y estamos pendientes de que el mismo este proceso sea el mejor llevado el más atendido por eventos de justicia y de honestidad muchas gracias pues sin más entonces quiero agradecerle a a todos los integrantes de la comisión electoral Mildred Acuña Sosa coordinadora y representante de las cátedras Romy Acuña Ramírez representante de carreras Ricardo Villalobos Paniagua representante de profesores Stephanie Herrera Rojas es representante por la parte administrativa y Laura Salas Espinosa representación estudiantil antes de que terminemos me consultan por acá quien está encargada del proceso de la parte de los estudiantes ah bueno más bien me están diciendo quien está encargada del proceso de la parte de los estudiantes es la Secretaría de Asuntos Académicos y Representación Estudiantil de la FEUNED para que lo tengan ahí el dato de nuevo agradecerles a ustedes por haber dado este importante mensaje y este pues confiamos en que todo el proceso va a salir de la mejor manera creemos en esta escuela esta escuela pues ha tenido que atravesar por muchas situaciones a lo largo de su existencia y por supuesto esta situación no va a afectar en ningún sentido la realización de este proceso tan lindo que son las elecciones a la dirección de la escuela así que pues de nuevo muchas gracias a toda la comisión en vivo por la red onda uned punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned punto com verdaderamente acortando distancias de la escuela Gracias por ver el video.